La saga Next Dimension es la continuación canónica de los Caballeros del Zodíaco después de la saga de Hades. Actualmente, este manga cuenta con 110 capítulos publicados, pero luego de 17 años, la publicación de esta historia está llegando a su fin. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo varias noticias y curiosidades sobre el universo de Caballeros del Zodíaco. Hablaremos, por supuesto, de los capítulos finales de la saga de Next Dimension que están a punto de estrenarse. Además, por supuesto, del volumen 2 de la saga de Time Odyssey y mucho más. ¿Les agrada el tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y comencemos con este super video. Noticia número 1. El fin de Next Dimension. En ese año previo al estreno de la película de Caballeros del Zodíaco, se nos reveló que los últimos 16 capítulos de la saga de Next Dimension se publicarían a partir de abril. Mucho se ha dicho sobre el trabajo diligente del maestro Masami Kurumada en este proyecto, y todo indicaba que los 16 capítulos se publicarían sin interrupción. Sin embargo, amigos míos, los planes cambiaron tras el fracaso en taquilla de la película de Caballeros del Zodíaco en cines. Como sabemos, el fracaso de esta película afectó la cantidad de estrenos de la serie. En el mes de debut de la película en América Latina, tuvimos el lanzamiento de nuevos capítulos de la saga de Next Dimension, Dark Wind, The Lost Gambas, Scientia Show Memories y Rewise of Poseidon. Sin embargo, después de la repercusión negativa de la película, estos estrenos volvieron a sus pausas respectivas, con plazos más largos para el estreno de nuevos capítulos. Y no fue diferente con la saga de Next Dimension, que tuvo una interrupción repentina después del lanzamiento del capítulo 8. La que sería la última parte del lanzamiento de Next Dimension se dividió en dos partes, y la segunda hasta entonces ni siquiera tendría fecha prevista. Pero aparentemente, ahora tenemos una dirección de cuándo podrían lanzarse los capítulos finales. El sitio web oficial de Masami Kurumada, creador de Caballeros del Zodíaco, ha sido actualizado, indicando que está trabajando en los últimos capítulos de uno de sus mangas. La obra en cuestión se llama Otokosaka, que es una de sus obras más antiguas, mostrando a la gente que Kurumada hace con los Caballeros del Zodíaco lo mismo que hace con sus demás trabajos. Sabemos que es un mangaka con numerosas series en Japón, y la mayoría de ellas sin final, ya sea abierto o se publica en temporadas de vez en cuando, como con Caballeros del Zodíaco. Otokosaka tendrá sus capítulos finales finalmente lanzados hasta septiembre de este año, por lo que todo indica que los capítulos de Next Dimension aparecerían poco tiempo después. Sin embargo, todavía no existe una fecha oficial para el lanzamiento de los últimos ocho capítulos finales, pero creo que estos capítulos saldrán a fines de diciembre, con un capítulo por semana, como ya estamos acostumbrados. Con el lanzamiento final de Next Dimension a finales de diciembre, la historia concluiría a principios de 2024, y este es el mismo año en el que Masami Kurumada cumple 50 años de carrera como un mangaka profesional. Pero, ¿qué opinan al respecto? ¿Vale la pena todo este retraso por el final de Next Dimension? Por favor, comenten su opinión y vamos con la siguiente noticia. Noticia número 2. Sean será el nuevo protagonista. Sean de Andrómeda es uno de los Caballeros de Bronce más queridos por los fans, y ahora por fin tendrá un lugar destacado, siendo el principal protagonista del segundo volumen de la saga de Saint Seiya Time Odyssey. Para quien no lo recuerde, se trata de una saga oficial realizada en colaboración con el estudio japonés Kurumada Pro y la editorial francesa Kana. La historia está escrita por Arnald Dolan e ilustrada por Jérôme Alqui, un artista francés fan declarado de Caballeros del Zodíaco, además de ser muy conocido por su arte y animaciones basadas en la serie. En el primer volumen, la historia tiene a Icky de Fénix como el caballero de bronce principal, y trae una trama excelente y diferente. Cronos hace un trato con Zeus para evitar que Icky se convierta en el cuerpo de Hades en la Tierra, y por ahora todo indica que en la segunda edición Sean será el foco de la historia, pero contaremos con la participación de otros caballeros como Mú de Aries y demás caballeros de bronce. El estreno de este volumen en Francia está previsto para el 22 de septiembre de 2023, y la sinopsis publicada es la siguiente. Desde el principio de los tiempos, los dioses del Olimpo han luchado por el control de la Tierra. Ante ellos se encuentra la diosa Atena, ayudada por sus caballeros. Cuando un nuevo adversario aparece en escena, es el futuro de los caballeros el que está en peligro. Aunque Cronos evitó el eclipse final, Zeus no cumplió su promesa de presentar al dios del tiempo como un dios olímpico. Desafiado, Cronos está más que decidido a forjar el reloj del juicio final. Para ello se requiere del fuego sagrado del Olimpo, que robó Prometeo. Como precio por su ayuda, el titán exige ser liberado de las cadenas que lo atan al monte Cáucaso. Pero estas cadenas son las mismas que la armadura de Andrómeda, que utiliza Shion. Para conseguir su objetivo, Cronos tendrá que descubrir sus secretos. ¿No suena genial chicos? Por favor, comenten qué opinan de esta sinopsis. Y para los que no han visto la historia completa del volumen 1, les dejaré el enlace en el primer comentario anclado y al final de este video. Noticia número 3. El regreso de Tetis. Como sabemos, una de las historias oficiales derivadas más famosas de Caballeros del Zodíaco en la actualidad es sin duda la saga del resurgir de Poseidón. En esta saga tenemos el regreso de Poseidón y sus generales marinos, quienes luchan contra la diosa Némesis y los espíritus guerreros que quieren acabar con la Tierra. Hasta ahora en la historia, Hades resucitó a Poseidón y a seis de sus generales, siendo estos Canon de Dragón del Mar, Isaac de Kraken, Io de Shila, Casa de Mignades, Krishna de Krisaor y Vian de Caballo de Mar. Pero recientemente, el mangá Katsuna Gamisuda, quien es el autor de esta historia, lanzó un hermoso arte del marina Tetis de Sereya. Al parecer, el próximo capítulo de esta increíble saga no se estrenará este mes, pero el arte de Tetis abre la posibilidad de que este personaje aparezca en próximos capítulos de esta saga. ¿Les gustaría volver a ver a la sirena Tetis luchando con todos sus poderes y los generales marinos? Por favor, comentenme su opinión. Noticia número 4. Capítulos especiales de Caballeros del Zodíaco. En la edición japonesa de la Champion Red Magazine, tendremos un mega lanzamiento de la saga spin-off de los Caballeros del Zodíaco. En celebración del aniversario 21 de la revista Red Champion, publicada por Akita Shonen, el mes de agosto será especial para los fanáticos de Caballeros del Zodíaco. En la edición de agosto tendremos la capa con ilustración de Sai Seiya, dibujada por el maestro Masami Kurumada. Una publicación del quinto capítulo del manga Re-Rise of Poseidon. Un capítulo especial de Los Gambas. Un capítulo especial de la Saint-Tia Shaw. Y el capítulo especial del episodio G, Requiem. Por favor, comentenme para saber, ¿qué capítulo están más ansiosos por ver? Los Gambas, Saint-Tia Shaw, Episodio G o El Resurgir de Poseidón. Noticia número 5. El regreso de Pegaso. Y bien chicos, para terminar, cerremos este video con una llave dorada. Hablemos del proyecto Sai Seiya, Tenkai Hen Zeus, el preludio de Pegaso. Este es un proyecto creado por un grupo de fans latinoamericanos llamado Hakuren Studios. Muchos de ustedes pueden conocer este proyecto. Después de todo, hemos estado publicando las actualizaciones aquí en el canal, además de ser un proyecto de alta calidad. El propósito de este proyecto es contar la historia de lo que sería la continuación de la película del prólogo del cielo, donde al final Seiya y Atena perdieron la memoria. Esta semana, el canal oficial de Hakuren publicó un nuevo tráiler y también el estreno oficial. Y todo indica que el 28 de julio tendremos el primer episodio completo. Recordando que el año pasado hicieron un live mostrando la parte 1 del primer episodio, lo que equivaldría a 10 minutos del episodio 1. Díganme chicos, ¿están emocionados por ver este lanzamiento? Por favor, coméntenlo y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?